Test de fertilidad masculina. ¿Tienes dudas sobre tu fertilidad? Nuestra prueba de diagnóstico rápido te ayudará a descubrirlo en privado y discretamente en tu propia casa midiendo la concentración de espermatozoides en el semen. Instrucciones. Antes de la prueba, absténgase de tener relaciones sexuales durante 3 a 7 días ya que eso asegurará la calidad de los espermatozoides. Recoge la muestra en el recipiente inmediatamente después de ser expulsado de su cuerpo. Retire el panel de ensayo de la bolsa de aluminio y colóquelo en posición horizontal sobre una superficie plana. Luego usa la pipeta para recoger la muestra. Agrega una gota de semen en el pozo A. Después añade 3 gotas de tensión azul sobre la misma A del test, dejando reposar durante 1 a 2 minutos. Luego agregue dos gotas de la solución de lavado transparente a la prueba de pozo A y deje reposar durante 1 a 2 minutos para leer los resultados inmediatamente. Resultados. Compare el color del pozo de ensayo A con el pozo de referencia B. Anormal. El color del pozo de ensayo A es más ligero que el color estándar de referencia del pozo B, mencionando que el recuento de espermatozoides es bajo e inferior a 20 millones por mililitro, conociéndose como oligospermia. Recomendamos confirmar el resultado con la segunda prueba de este paquete. Si obtiene el mismo resultado, consulte con su médico o profesional de confianza. Normal. El color del pozo de ensayo A es más oscuro que el color estándar de referencia del pozo B. Eso significa que la cantidad de espermatozoides es alta y superior a 20 millones por mililitro. Atención. Si el color del pozo de ensayo A es incoloro, esto significa que el recuento de esperma es inferior a 5 millones por mililitro. Esto se conoce como astospermia. Nuestras pruebas tienen un rendimiento de especificidad relativa mayor a 95% y una precisión del 90%. Si necesitas más información, consulta nuestra página web diagnosticoencasa.com.